El miedo es un lastre del que debemos deshacernos, porque las cosas van a suceder sí o sí. De una manera u otra, el resultado final depende de nuestra actitud ante las cosas. Evidentemente, si no tuviésemos miedo, no seríamos humanos. Al final, más que humanos, es un instinto mucho más básico. Cualquier ser vivo tiene ese miedo, ese miedo que le genera ese estrés, que hace que tu sangre vaya a empezar a latir más fuerte, vaya a tus piernas y a tus brazos para defenderte, para salir corriendo, dependiendo de la situación a la que te enfrentes. Pero nuestros miedos suelen ir de la mano de situaciones que muchas veces no podemos controlar, es imposible, no podemos dominarlas porque no dependen de nosotros. Entonces, si algo no depende de ti, no digo no tengas miedo, digo controla la situación. El miedo hay que tenerlo, el miedo es sano, el miedo es bueno, pero controla la situación. Creo que es un poco la idea general y la idea en el mercado, es decir, no tengas miedo en el mercado, pero si intenta controlar la situación, ¿en base a qué? En base a lo que tú hagas en el mercado, en que tengas perfectamente preparado y controlado qué es lo que vas a hacer si pasa una cosa y qué es lo que vas a hacer si pasa la contraria. Ya está, que tengas claro cuál va a ser tu actuación, que tengas clara tu estrategia, que la tengas probada, que hagas un backtesting de ella y a partir de ahí, a machete. Poco a poco la iremos, pero perfeccionando la iremos, mejorando y iremos añadiendo cosas que vamos a aprender de un sitio y de otro, pero si tu estrategia de base la tienes clara, adelante. Venga, vamos a ver cómo está el mercado, qué podemos esperar, que menuda semanita nos viene. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Compra el curso de mi abuelo! Ya sabes, compra el curso de su abuelo que está en super mega oferta, 45% de descuento. Madre de la madre, vamos a un precio que no vais a volver a ver. Bien, Bitcoin, fin de semana, súper aburrido, muy, muy, muy parado. ¿Qué pasa? Bueno, pues hemos tenido un pequeño intento de salida al alza. Bien. A ver, desde que terminó el fin de semana, ya lo vamos a ver en los futuros del CME. Bueno, pues hemos tenido un alza, aburridos, un intento de ir abajo, enseguida ha recogido dinerito y otro alza. ¿Qué pasa ahora? Pues que tenemos un gap bastante interesante, abierto. Estamos en 26.937, tenemos un gap de 500 dólares arriba. ¿Con qué? Pues con este señor, con estos señores que tenemos aquí, los señores de Chicago. Chicago de día o Chicago de noche en 26.450 aproximadamente. 50 pavos arriba, 50 pavos abajo. Entonces, ¿con qué ganas van a abrir ellos? ¡Ay, Dios mío! Hombre, la gráfica nos está diciendo no fear, no hay miedo, ¿vale? Es decir, ha hecho lo que tenía que hacer. Tenemos un gap aquí arriba, por cierto. ¿Veis el gap del fin de semana pasado? Aquí está abierto. Bien, fantástico, maravilloso. Entonces, estaría bastante interesante ir a ver si cerramos ese gap. Estaría... Se hubiera jugado bastante buena. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ir a cerrar ese gap? Bueno, vamos a poner bien la línea de tendencia. Máximos. Ahí está. Y ahí está. Bueno, ahora está un poquito más paralelilla a la que tenemos abajo. Simplemente con ir a la parte superior del canal a cierto nivel, incluso una falsa ruptura. O intentar hacer este movimiento, no directamente, ¿vale? Venir aquí, hacer el tonto. Toque a esta línea de tendencia y caída, ¿vale? Con eso ya habríamos cerrado ese gap que tenemos arriba. Ahora, me diréis, ya, pero es que tenemos gaps más abajo, más interesantes. Por supuesto que sí. Tenemos gaps más abajo, bastante más interesantes a este. Este señor gap, para mí, es el... Va a ser la oportunidad, ¿vale? Yo no sé si el mercado va a ir más abajo. No tengo ni idea. Evidentemente, ojalá supiera estas cosas. Vemos como aquí este gap ya lo cerró. Y justo donde cerró uno, generó otro. Un gap importante, ¿vale? Está entre los 20.185 y los 21.135. Es un gap de 1.000 dólares, ¿vale? Creo que ahí hay una grandísima oportunidad. ¿Cuándo se va a dar? No lo sé. Yo sí tengo claro qué reservo. Eso es, los fondos reservados. Pues eso, los fondos reservados están para eso. Esto quiere decir que no vamos a seguir yendo al alza y que no puede seguir habiendo una crypto primavera en la cual seguíamos evolucionando. Para nada, ya sabéis que yo... Yo creo, yo creo, ¿vale? Sigo pensando exactamente lo mismo, que de momento este canal que tenemos ascendente nos va a llevar a esa zona, ¿vale? Tenemos un gap en la zona de 35, este gapito. Y os recuerdo que son los futuros del CME los que tienen que llegar a él, a este o a este. No el resto del mercado. Es decir, por ejemplo, ahora puede haber una subida a esta zona, gap cerrado en 35,300 y nosotros no pasar de 34, ¿vale? Porque en los futuros se hagan un movimiento muy rápido y en el mercado de spot, pues no se genere ese movimiento tan potente. Suele ir muy de la mano, ¿no? Pero podría ser, ¿vale? Igual que si este cierra en 20,200 a lo mejor nosotros nos quedamos en 21. Por eso compramos escalonado y vendemos escalonado. Porque no sabemos cuál es el punto exacto. Eso es imposible. Bien, dicho esto, dentro de este canal descendente que tenemos aquí, maravilloso, ¿vale? Vamos a ampliarlo. What happened? ¿Qué pasa con él? Pues que lo normal, si estamos ahora mismo en un canal descendente, igual que hicimos aquí este, ¿vale? Que fue, este fue más una cuña y rompió al alza, pues aquí empieza como un canal, genera finalmente una cuña, tocará en la zona que tenga que tocar, ¿vale? Evidentemente, la zona de soporte principal, soporte natural de la estructura, lo tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a traerlo hasta aquí. Vamos a ver, ya está esas mechas. ¿Vale? ¿Qué significa? 24, 325, 25, 300 y pico también, ¿vale? Unos 1.000 dólares arriba, abajo, en la cual tenemos una zona de confluencia entre la línea de tendencia y esa zona de soporte, pues que sería lo más normal donde vayamos. ¿Pasa algo por eso? No. O sea, fijaros que hemos subido un 100% y una caída hasta ese punto, aproximadamente, podría ser un 20, 21%, 22%. Nada. Algo muy normal en este mercado. O sea, yo estoy escuchando auténticas barbaridades. Fijaros que cuando subimos, mirad, desde mínimos hasta este punto, fue un 69%, de aquí, aquí, caímos un 22%. ¿Pasó algo? No, que rebotamos con fuerza. Muchísima. Bajamos, cogimos dinerito, venga, para arriba. Pues esto forma parte de una estructura totalmente normal de mercado ascendente. Ojo, he dicho ascendente, que no alcista. De momento estamos ante un cambio de tendencia, pero la macroeconomía ya sabemos lo que nos manda. Señales, 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 señales. Y lo que ha pasado otras veces es que tenemos esta criptoprima en la que estamos y llega un punto en el que se desgasta, se acaba el movimiento y pues vamos para abajo. Que yo creo que será el punto en el que cerremos este gap en la zona de 20.000. Y luego hay gente que dice, es que tenemos uno en 9.500. Digo, yo creo que esa oportunidad ya se pasó. Ya pasó. Pasó mejor vida. ¿Quiere decir esto que creo que nunca jamás podemos ir a 9.500? No. A mí jamás me oiréis de decir eso. ¿Que lo veo muy difícil? Sí. Lo veo bastante complicado. A no ser que haya una hecatombe global. Evidentemente, si hay una hecatombe global, por supuesto que podremos ver 9.500. Pero si hay una hecatombe global, lo que menos te va a preocupar es que nos vayamos a 9.500. Por ejemplo, cosas que pueden pasar esta semana que nos pueden llevar a ese punto. Pues que, a lo largo de todos estos días, semanas, las próximas semanas, a lo largo de todo este mes de mayo, que nos quedan todavía un par de semanas del mes de mayo, no se llega a ningún acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Eso puede generar un pequeño, un fallo técnico en cuanto a pagos, algún retraso en cuanto a pagos y eso podría ser tremendo. Ya no os digo que vaya a fallar. Yo no creo que vaya a fallar ni de coña. Ese default no existe. Tal cual. Ahora bien, un retraso en pagos, el caos que puede liar es la de Dios. Ojo, ¿eh? ¿A quién le convendría un caos de ese tipo? No lo sé. A nosotros no, desde luego. Depende de lo que tú quieras. En mi caso, si genera un caos y baja de 20.000, pues sí, sí, guay. Aunque, yo creo que prácticamente toda mi fuerza quitando algo de liquidez que siempre mantengo se iría ahí. Vamos, lo tengo bastante claro. Lo importante es qué crees tú y qué harías tú. ¿Por qué? Porque cuando estés delante para comprar o vender, estás tú solo. No estoy yo ni está perico el de los palotes que te cuenta misión en fastículos coleccionables en YouTube. Estás tú. Por eso, siempre digo, aprende, aprende y cuando hayas terminado, aprende. Porque nadie va a poder tomar decisiones por ti, ni debe. Eres tú contra el mercado. Ya está. No hay más. Entonces, la recomendación que sí que os puedo hacer y ya sabéis que yo nunca jamás doy consejos es aprende. Bien, dicho esto, el VLX, ¿qué nos dijo ayer? Seguimos leyendo lecturas, pues que hubo un movimiento muy chiquitito, intentó encontrar la línea de medias de los Linguan, tocó y bueno, pues ahí se quedó. De momento, planito. Sábado, sabadete, muy poquito volumen de caída. Vale, bien. Eso, bueno, puede indicar desgaste de la caída esta vela que hubo de la media de 100 hacia arriba y esta vela de ayer sábado. Podría ser, pero bueno, como depende, ya sabéis que a mí ni siquiera me gustan los lunes. Yo prefiero ir más a los martes porque los lunes suele haber bastante poquito volumen. Ethereum, por su parte, pues lo está haciendo bastante bien, pelita verdadera de hoy. El Total Market ascendiendo un poquito y la dominancia de Bitcoin ascendiendo otro poquito. Es decir, las altcoins más o menos se han estabilizado un poquito, ¿vale? Pero bueno, tampoco demasiado. Vamos a ver cómo termina el volumen. Por su parte, las altcoins. Bueno, Cardano de momento respetando esta línea que teníamos aquí, la de recordar que tenemos una compra en 0.36. Yo tengo compras bastante más abajo. De momento no he comprado más. Iba a poner una compra en 0.35 pero al final decidí ponerla aquí abajo, ¿vale? En la zona de 0.33. ¿Habría sido una buena compra? ¿Habría la comprado en 0.35 y haberme ido arriba? Sí, pero si lo que quiero es hacer aquí un trade, vale, si lo que quiero es acumular, debo de esperar más abajo. Ahora, que a lo mejor nunca lo vuelvo a comprar más abajo, puede ser. Puede ser, pero si yo creo que Bitcoin va a ir a cerrar ese gap de 20.000, imaginaos qué no va a pasar con las altcoins. Con lo cual, de momento, esta compra me la sigo tomando como un trade. Punto pelota. ¿Vale? El resto de altcoins vamos a ganadoras-perdedoras. ¿Qué tenemos en el lado de las ganadoras? Pues library case nuevamente 88%, que bueno, esto es muy relativo. XPR un 12%, CRPT un 12%, o sea, un 12%, sí. Kaba, 11.38, CFX también tenemos ahí un 10 y pico por ciento, Matrix un 9% y bueno, a partir de aquí pues tenemos ya, ¿no? Ya está en 5.41 y ya el resto por debajo de algunos puntos. Litecoin aquí con un 3.43, bien. Crypto.com un 3.5, Naka, bueno, está por aquí en torno al 3, así que bueno, no están mal, ¿vale? Por lo menos están ahí estabilizadas, que es lo importante. Por otra parte, el lado negativo, ¿qué tenemos? Y ahora vamos a ver la presión del mercado. Bit2Me, 5%, sigue perdiendo, madre mía, no para de desangrarse, Bit2Me, ¿vale? Desde el mínimo que recuperó, se fue a este máximo y ya está aquí, ya está intentando pelear un poquito, pero me parece a mí que volverá otra vez a besar el suelo. VR, Melos, DAG, pero bueno, por encima del 5%, que son las que vemos nosotros, pues Bit2Me, VR y bueno, dejamos que Planet está en torno al 5%, así que no hay grandes pérdidas, lo que he dicho, Están un poco estables, porque bueno, tampoco ha habido grandes movimientos y la presión bajista está para Iña. Vimos que el viernes pues bajó un poquito la presión bajista, ayer no hizo prácticamente nada y hoy está paradito. Vamos a ver hacia dónde tira. Creo que lo ideal para que esto realmente al final haga movimientos guays sería venirse a la línea de tendencia. si hace aquí banderita, cuidado, ¿vale? Cuidado, cuando encuentro puede haber luego un movimiento violento. Si no, bueno, es lo ideal que ahora descanse un poquito para luego coger un poquito de chicha. Ya veremos cómo lo hace y en función de eso, pues bueno, yo mido una parte de mi riesgo también viendo un poco cómo van los cortos mi riesgo a la alza y mi menos riesgo si voy a apostar a la baja, ¿vale? Eso ya depende un poquito de cómo cada uno se mueve en el mercado. Lo más importante es que tú en el mercado estés dentro de una zona en la que te sientas cómodo, en una temporalidad en la que estés a gusto y bueno, pues veas que tus indicadores son bastante claros y tu estrategia se cumple con, bueno, pues con cierta facilidad. Dicho esto, bueno, pues acercándonos a esa zona en la que decíamos que podíamos llegar, de hecho prácticamente casi casi hemos llegado, creo que podemos ir un poco más arriba. Si no rompemos al alza, bueno, pues de momento pienso que todavía nos queda venir a esta confluencia que tenemos aquí. Vamos a ver qué pasa hoy con la apertura de los futuros del CME que están más o menos en la parte, bueno, entrado un poquito, entrado un poquito dentro de esta zona que tenemos aquí marcada. Entonces, bueno, le tocaría quizás venir aquí si luego hacer un intento al alza y es bueno, pues oye, fantástico, ojalá vaya bien, pero yo creo que tenemos que ir a la zona de 25, ir a probar ese soporte maravilloso que tenemos un poquitito más abajo y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da el mercado y qué tal nos, hacia dónde nos quiere dirigir. Si hacemos un rebote, ya sabemos que la que todo en prima manera va a aguantar un poquito más y si perdemos esta línea de tendencia, nuestros deseos se van a cumplir en breve. Así que bueno, chicos y chicas, como digo siempre, cuidado esta semana, estaros muy atentos porque el tema del techo de deuda en Estados Unidos no es ninguna tontería, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.